Pero que no debíamos tener, porque dijo, yo me estoy apareciendo hoy en este lugar, los voy a acompañar y el demonio está preparando cosas horribles para perderlo, pero mi corazón es inmaculado para no apoderar ese enemigo de Dios, que es el demonio, destruir y destruirlo, de manera que la Virgen me había tranquilizado con esas palabras. Y bueno, algunas profecías están dadas en los mensajes, creo que casi todos tienen los visitos de los mensajes y allí hay varios mensajes fuertes que se van cumpliendo al pie de la letra, como lo anunció la Virgen, también es un mensaje de esperanza, de amor, hay una catequesis de la Santísima Virgen para todos nosotros, que no es otra cosa que cumplir el Santo Evangelio, el Catecismo de la Iglesia. No hay nada nuevo en los mensajes, simplemente que el contenido es maravilloso y dado por la Virgen a través de su boca, va a llegar directamente a nuestro corazón y nos va a abrir nuevamente ese corazón para responder a Dios, para volverlo a Dios, para convertirlo nuevamente y volver a ser amado. Y en esos primeros tiempos la Virgen ella estaba todo el tiempo conmigo, en esos primeros días ella comenzó a hacer como una visita y que compartía todo el tiempo, lógicamente era una visita invisible porque yo no podía verla, solo podía escuchar su voz y nadie más escuchaba la voz de la Virgen. De manera que mi familia únicamente tenía conocimiento a través de lo poco que yo contaba. Y yo estaba muy sucesiva y mi vida había girado a 180 grados, había comenzado una conversión muy profunda y me sentí a ser inmensamente feliz, adquirí una felicidad que nunca antes había conocido en mi vida. A pesar de que siempre he sido una persona muy feliz porque Dios me ha dado muchas gracias de tener buenos padres, de tener buenos padres, una familia muy linda, una vida tranquila, feliz, común como todos, pero buena. Pero a partir de esa aparición mi vida fue mucho más feliz y cada minuto que pasaba la alegría se hacía más profunda. Y un día, muy poquitos días y de todo esto que les estoy contando, vi y mientras estaba avisando, vi una gran luz que bajaba de cien a mi cuerpo. Y adentro de esa luz vi una joven muy muy pobre, como de unos catorce años, muy hermosa, que estaba parada sobre una pequeña luz en mi, a pocos centímetros de suelo. Ella estaba muy feliz y muy consciente, miraba hacia abajo y estaba de pie, tenía un vestido blanco, purísimo, purísimo. Sobre los hombros tenía un manto azul profundo y sobre la cabeza un velo blanco que cruzaba hacia un costado. Tenía sus manos eternidas hacia abajo, desde donde salían luces purísimas que se derramaban hacia el suelo. Y ella dijo, yo soy la bienaventurada Virgen María, la Madre de Dios. la Virgen era hermosísima, tenía los ojos de un azul mar muy grande y miraba permanentemente hacia abajo y tenía en sus ojos una mirada de asombro. A partir de ese momento yo quedé muy distanciada. Y durante tres días no pude comer y apenas si podía tragar la saliva. Y había quedado en un estado intermedio entre el cielo y la tierra. Es decir, que no podía subir al cielo con la Virgen ni bajar totalmente a la tierra. Después de estos tres días, volví a la realidad, a la normalidad y continué con mi vida normal, conviviendo con esta parte sobrenatural que Dios estaba mandando. Y los mensajes continuaron. Un día también, está en la oración, vi frente a mí a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se paró frente a mí y no dijo una sola palabra. Jesús miraba a mi corazón y yo sentí realmente un gran enamoramiento. Quedé totalmente enamorada de Jesús. Y a partir de ese momento, Jesús pasó a ser el centro de mi vida. Es decir, que vivía pensando pensando en Él y todo aquello que hacía, lo hacía para Jesús y también para su madre. Así continuaba los días. Nuestro Señor Jesucristo también después comenzó a hablar y comenzó también a decir su misión a que había venido. y a explicarme lo que iba a hacer desde este lugar. La Santísima Virgen y nuestro Señor comenzaron a visitarme los mensajes que iban a ser dados a conocer en el momento que Jesús dijera que se comenzaron a suplicar. Yo solamente debía escribirlos y guardarlos hasta ese momento. Y bueno, así continuaron los días. Yo me sentía muy feliz. Había comentado de esto con mi pequeño entorno familiar, mi esposo, mi esposo, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Yo comencé a sentir un profundo deseo de comulgar y comencé a ir todos los días a la Santa Misa. Había entrado tanta luz en mi conciencia que comencé a ver todos los pecados con que ofendía a Dios, con que había ofendido. Y comencé a buscar confesores en distintas iglesias de la ciudad. Comencé a hacer confesores en distintas iglesias de la ciudad. Y comencé a hacer confesiones generales. Y hice muchas a medida que iba viendo todos aquellos pecados con que había ofendido al Señor. Y un día yo sentí que había ofendido al Señor. Y sentí realmente que esas cadenas habían caído de mi cuerpo. Todas aquellas cadenas que me tenían a todo el demonio. Y me sentí verdaderamente libre. Tenía paz. Estaba inmensamente feliz. Y pensé que estaba en el cielo. Pero un día mientras rezaba tuve la visión de Dios Padre. Y con esta visión vi también mi alma como si fuera el juicio final de mi persona. Pude ver todos aquellos pecados con que había ofendido a Dios desde que tenía uso de razón hasta ese momento. Y verdaderamente sentí un gran horror porque vi el amor, sentí en mi corazón, en mi alma, el gran amor de Dios Padre. Y sentí que lo había ofendido tanto que comencé a llorar profundamente. Comencé a sentir amargamente en mi alma todo lo que había ofendido a ese Dios tan bueno. Y así continué llorando durante seis meses. Cada vez que podía, buscaba un lugar, ahí donde yo podía esconderme sin que nadie me viera, para poder llorar amargamente para poder llorar amargamente todo el tiempo que pude por haber ofendido tanto a Dios. Y después de esos seis meses, Jesús me pidió que cesara llanto porque debía continuar la visión y era preciso dejar de llorar. Y ya que se seguía llorando en esa forma, posiblemente iba a quedar ciega en poco tiempo. Eran las lágrimas que salían, eran lágrimas que yo nunca había sentido, que podían salir de los ojos. Las lágrimas salían de lo más profundo de mi ser.